Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de ESCO, el canal de YouTube sobre la cultura de esperanza. Hoy vamos a ver con la entrevista de Mireia Grosjean, quien es muy conocida como el presidente de hoy, y con muchos amigos de la esperanza. Mireia, buenas tardes. Saludos. ¿Puedes presentarte una vez? ¿Puedes presentarte muy rápido? ¿Puedes presentarte? Yo soy francesa y estudiado. Primero, me instruí la francesa en Alemania, en la germana para la parte de Suicidio, y luego me instruí la germana y la francesa en la parte de Suicidio. También me instruí la francesa y la germana para la historia, la geografía, la civilización y los conflictos salvados, y todos los adolescentes en los años de 12 y de 16. Bien. Y por eso, ¿verdad? ¿Puedes presentarte muy interesados en Aikido y después en Japón? ¿Puedes presentarte en Aikido? Aikido, sí. ¿Puedes presentarte y hacer sus deportes, sus deportes y actividades? Y tuvimos en Suicidio muy buenos maestros, y tuvimos muy intensos trabajando con ellos, y decidimos en 1980, ir a Japón. Y sus amigos decían, que no se habíamos perdido. No hay problema, si habíamos hablado en inglés en japan. Y eso era verdad. Entonces, podemos recorrer los buenos países, con culturales y monumentos muy verdes, pero no tuvimos respuestas a nuestras demandas. Entendido. Entonces, nos volvimos muy frustrados. Y eso fue la segunda semana y la febraría, Julio y Augusto. y lo que empezamos a instruir a fin de agosto, todo el riesgo es la exposición en el Nihalerno Pri Esperanto. Y en esa exposición hay una ventana con un mapa de Japón con 7,10 puntos rúgicos. Y esa es la urbana que es la primera o la primera esperanza. Y eso venía después de la frustración. Y nosotros decidimos que en ese momento llegamos con los documentos que aprendamos la lengua. Entonces aprendí el esperanza por el Japón, por el Japón, por el Japón y por el Japón. ¿Has relacionado con los españoles en ese tiempo para aprender el esperanza? Sí, me relacionado con los españoles. Me he tenido los cursos de la noche y me he estado cerca del Japón y todos los españoles. Y todos me he tenido muchos contactos con los esperanzadores de todo el mundo. Bien. Entonces, aprendí el esperanza, ¿as lo llamasteis? ¿A la lengua? 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 Echècé a leer varios artículos sobre los idiomas. de las lenguas diferentes, y en el año 2013 me fui presidente de esta liga y en el año 2021 me fui presidente de ILEI. Entonces, voy a probar más detalles, hablar más sobre ILEI, si hay celdas, qué funciones, y qué es la eficiencia. Sí, sí, eso es muy importante. En los sectores, que hemos creado la nombre de sectores, y un aspecto muy interesante comparo con los problemas en la instrucción o la cultura. ILEI tenía un organismo, un organismo de la Internacional Pedagogía de ILEI, y ILEI le daba un organismo de una amiga, y él escribió el juvelo de ILEI. El juvelo es todo simple, es todo color, y nos encontramos más diversos artículos, fáciles, y existen más diversas culturas, más diversas bebidas, más diversas poesias, más diversas cantas. Y ahora mismo me presentas, sino que me sirvié, y me sirvié a una amiga, y me sirvié a una rubrica, que no tiene una idea muy agradable. Y yo puedo narrar las cosas, las cosas, las cosas que me ocurren, y yo me di cuenta, porque me diré algo primero. Compreendible, sí, lo conto. Entonces, me viajé en Finlandia y en Finlandia esos montos. Luego, los tratoes y las líneas, esos muchos puntos y los túneles. Entonces, me escuché a mis amigos, que tenía un gasto en África, y ese gasto estaba convencido de que los muertos están en la tierra, y él estaba en el gasto en el gasto en el gasto. Y en el gasto en el gasto en el gasto en el gasto, él habló muchas palabras. Nosotros debemos venir, estamos en un largo momento. Y, por todo el gasto en el gasto en el gasto, él quería crear los muertos y no los niños. Bueno, mi audición. Y, por un mes después, me viajé en el tren, y cuando me, yo, y yo solo, me viajé en el africano, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. ideas. A mí me parece que a mí no me hacía eso, porque ellos son astueltos. Ah, sí, sí. Pero eso es divertido y, por lo tanto, se rompió la ocula intercultura, lo entiendo, los relatos, etc. Bien. Entonces... Ellos y un amigo. Un amigo, un amigo, un amigo. Ah, sí, es cierto, no es así, un amigo. Sí. Entonces, me entiendo que desde aquí se le meto algún tema y algún interés, puede ser claro por ti. Entonces, si lo met COMI se fundó en 1949, y se recibió en septiembre, en 2019. Yo también estaba el redactor de la revu, quería llegar a esto sobre las historias de la Liga, en su año. y exploré su computación, Google, etc. Casi el nombre de Héctor Hodler y encontré su nombre y encontré el Fondajo Jura Prusmaider. No me gustó su nombre. Me gustó y llegué a la red. Esa es la red que tenía todos los trabajos relacionados con Ferdinand Hodler, muy famosa, su aprendizaje, cuatro de Héctor Hodler. Y escribí toda la red que tenía que tener 60 documentos en Esperanto que no podían comprenderlo en la ciudad. Entonces, todos me telefonaron. Ellos estuvieron en otro mundo. En una hora, otra vez o otra vez, me podían obtener un urbano en el canto de Juraso. Y me quedaron y me quedaron muy contentos de encontrarlos. Y ellos estaban muy contentos de encontrarlos. Y nos discutimos muy rápido sobre todo lo que debíamos hacer. Una cosa es que nos encontramos personas que estaban en el canto de Juraso. Todos los documentos son los carteles, los manuscritos. Todos los documentos están escándolos, con muy buena calidad. Pero si queríamos leerlo en un texto, lo mejor que la Juraso está en el canto de Juraso. Y nos vemos en el canto de Juraso. Y nos vemos en el canto de Juraso. Y nos vemos en el canto de Juraso. El plan de Juraso en el canto de Juraso. y el mismo libro en la Francia, o uno de dos lenguas de libro. Y mi sugestión es muy bueno, uno de dos lenguas de libro. El ordenador, el budget, ¿no hacemos exposición? Sí, nosotros tenemos unos 200.000 francos en el budget, y nosotros podemos hacer exposición. Y todo el equipo es una gran profesión, y de una hora el trabajo es claro. Y eso me ocupó en el año 2012. Es un buen momento para estar ocupada. Exacto, Jaime. Sí. Desde la pandemia, tú tenías un viaje que traducimos durante todo el año, porque es el hecho de que Héctor Rodler se hizo en el año 2012, el libro Devis a Peri en el año 2012. Eso es para Héctor Rodler. Y más y más, me traducimos tus obras, tus frases, y me convencí a ver con el talento y el talento. Ahora, tú tenías un gran fascismo sin ti, pero tú vivías en esa tercera unidad de la guerra. Sí. Y tú construías la forma de la Liga de Naciones, y luego, tú crees que él se ha nacido en la época. Y tú construías un ejemplo, que los Estados no quieren hacer eso de su pueblo. Y eso es el primer problema. Compañable. Los Estados quieren guardar el pueblo. Entonces, hice una gran disciplina de Héctor. Yo trabajé todos los días con Héctor. No, dormí con Héctor durante un día. Y, en paralelo, también trabajé con él. Uno de los países. Eso es uno de mis tareas en Esperanza. Tú y representas la asociación UEA, Universal Esperanto Asocio, en Genevo. En Genevo, estás la chefa de Europa SIDEO de UNO y GINDAI NACIÓI. En Genevo, ocasiona la fecha de un proyecto con SIDEOI en Nueva York. La labor, la concreta labor de UNO, está realizada en Genevo. Y, en Genevo mismo, estás uno, UNO y GINDAI NACIÓI. Estás un montón de organizaciones más saludables, un montón de organizaciones más laborales, más meteorología, más refugiados, más telecomunicaciones y más intelectuales. Estás gigantes construcciones en el tercer cuarto. Y muchas y muchas personas elaboraron eso. Y, por eso, los organizaciones de los no registrados, que pueden tener oficios, están formando en Genevo. Y eso es la Internacional Urbo-Genevo, alrededor de UNO. Bien. Entonces, ahora, vamos a la Internacional Urbo-Genevo, a su trabajo en UNO. Y ya estábamos en el caso de los no registrados organizados. Yo creo que uno. Yo creo que uno. Bueno. Entonces, quiero aclarar sobre los no registrados organizados. ¿Cuál es lo que tú crees? Mi estis en África en un año en 2009, ya que yo tenía una conferencia en Porto Nuevo, la Cefurgo de Benino. Me llamé mucho contacto con África, de mi infancia, que me conté en el libreto africano y en mí. Y, por el hecho de que yo tenía una conferencia, que yo tenía una conferencia en el libreto africano. Y me fui a la Cefurgo de Benino, y me fui a la Porto Nuevo, y me fui a la primera. Y me dijeron, que yo tenía una conferencia en la Cefurgo de Benino, y me dijeron que yo tenía una conferencia en el libreto africano. Y me llamé mucho, que yo tenía una conferencia en el Tocantino. Y me dijeron, que yo tenía una conferencia en la Universidad de Tanzania. Entonces, esto es todo el sexo. Entonces, esto es lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más grande y lo más grande. Y yo estuve en África y los convenios difundieron las organizaciones no registradas, organizaciones o asociaciones, todos los barrios. Y los barrios, los que se preocupan en la acción de los barrios, son problemas financieros. Entonces, nosotros obtuvimos diversos estudiantes, quienes debemos encontrar un montón por las taxas en la universidad, o debemos viajar, esas diversas. Entonces, nosotros podríamos, en la Esperanto-Vikipédia, leer todos los datos de la acción de todos los barrios. Y el primer ejercicio de esta acción de la acción de los barrios, que nos hicimos en la acción de todos los barrios. Y los candidatos, quienes han tenido 10 años, quienes han tenido la acción de la acción de los barrios, estudiaron en la universidad, o terminaron la acción de la acción de los barrios. Y todos los que queríamos tener. Y luego, ellos presentaron los candidatos, los elegimos DUDEC y ellos pasaron semanas en el hotel con ellos. Y ellos tuvieron cursos en la acción de la acción de los barrios. Y nosotros tuvimos los cursos de la acción de los barrios de los barrios africanos en los 20 años. Y ellos aprendieron a hacer el currículum de la acción de la acción de los barrios y prepararon la acción de la acción de los barrios. Y nos hablamos sobre la acción de los barrios de la acción de los barrios. esas privas chiquitas, quien es director de la Telecom, quien es viceministro, quien en su profecía vivo hizo cento de entrevistas y cuando preparamos las demandas, la Junulina se ha visto ante mí y observa privas. Y luego comentamos todas las demandas que no debes responder porque es mal permiso. O sea, también todos los aleijos quieren que es el efecto que se postura demasiado o demasiado. Todos los niños aprenden a la misma. Y después dos horas más esperanzas y dos horas más la lengua y otras lenguas y aprenden escribir y leer y están todos felices por eso. Eso es un gran programa. ¿Entre todos los niños agregados por qué es la más grave? Elaborar con virinos africanos y obtenerlo. Sí. Sí, eso es muy grave. Por ejemplo, los virinos entre sí, en Francia, hemos expresado la complicidad femenina. Y el micropodismo traducido por ayuda de los esperanzistas. Los virinos entre sí. Por ejemplo, los virinos están en Francia. Los virinos tienen una relación entre sí. Los virinos, como yo, no. Los virinos entre sí. Los virinos tienen una relación entre sí. Los virinos tienen una relación entre sí. Los virinos tienen una relación entre sí. Los virinos africanos. Los virinos. Los virinos. Los virinos tienen una relación entre sí. 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 Los virinos. Los virinos en cualquier shock. Y releases de sí. Los virinos han olvidado. Perdón en la actualidad civilización. ¡Gracias!